Dale Ro, dale dale Ro, América son cosas del corazón La Mechita Suscríbete al canal, activa la campanita de YouTube y recuerda dejarnos tu like, tu me gusta, eso nos ayuda muchísimo Bueno muchachos, vamos a hablar del tema Dubán Vergara se reactiva, les voy a contar como está eso, confirmó Polilla sobre ese tema También vamos a hablar de Jorge Soto, hay novedades y lo que les contaba ayer de Harold Santiago Mosquera Para dejarlos al día con todas esas informaciones Antes recuerde que si usted tiene un negocio, un emprendimiento, un producto, un servicio Lo que usted tenga y que quiera vender más, este es el vehículo para lograrlo Llegamos a casi 600 mil personas al mes, estamos entre 500, 600, a veces 400, pero es mucha gente Aproveche porque tenemos los precios más económicos para que usted se publicite en nuestro canal y en todas nuestras redes Escriba el 320-492-5458 Bueno, empecemos con el tema de Soto Soto es un arquero muchachos Que desde hace mucho rato se viene hablando De la situación De que él quiere tapar Él ha aceptado quedarse acá En América con Polilla Para pelear el puesto Pero si uno analiza y si uno mira realmente las cosas en su verdadera dimensión El titular es Graterol, le quedas duro a Soto Y han habido ya otras campañas Donde, desde que llegó Graterol Digamos Donde él ha, inclusive finalizando el año Que no, que hay propuestas de México Que hay situaciones de pronto En Rusia Bueno, eso se lo hemos contado acá en el canal Pues bueno Según se ha podido conocer por intermedio de Julián Capera Doy el crédito Habría una propuesta de Argentina Por Soto Y hay equipos interesados en Colombia Pereira Jaguares Pasto O sea, el hombre tiene mercado Entonces habrá que ver Si finalmente Se termina quedando acá O Si se va Claramente Si Soto se llega a ir Por lo menos para mí Necesitamos otro arquero Vayan poniéndome ustedes ahí ¿Qué opinan? ¿Otro arquero? ¿O nos valíamos con Múnera? Porque es que lo que no quiero Es que volvamos a esa época Donde Teníamos a Novoa Época reciente Y solamente estaba Múnera y Quintero Recuerdan Difícil Y hay dos torneos La Liga y la Copa Entonces Vamos a ver Qué sucede Pero esa es la información No estamos diciendo Ojo Que se va Que él se quiere ir No, no, no Él aceptó quedarse Y pelear por la posición Pero Ustedes saben Si es una propuesta buena Que le convenga Al jugador y al club Difícil que se quede Ese es el primero Del que les va a hablar Vamos a hablar ahora De Harold Santiago Mosquera Ustedes saben Que quedó libre del Creta Un jugador Que la verdad Por números Por todas estas cosas A mí No me llama La atención Su presente No es el mejor No jugó mucho En Grecia En el Cali No le fue bien Por ejemplo Entonces Pues sí Es un jugador Que juega como extremo América busca esa posición Y allí yo les contaba Que según hemos podido conocer Es opción Es opción Que en América Lo ven con buenos ojos No quiere decir Que ya lo negociaron Que mañana llega Cascada Ese exámen No, no, no No, no No Por favor ¿Listo? En medio de todo eso Pues es un jugador libre Con el que es fácil negociar Ustedes saben que dentro de las políticas de América Eso de jugadores libres Atrae mucho Al equipo Y podría ser una situación ¿No? Que ayudara a que él llegara Ahora bien Jugador que según hemos podido conocer Tiene el interés de otros dos equipos En Colombia Uno de esos equipos es Santa Fe Que también quiere al extremo De mi parte yo les digo Para mí sí sería Y le digo con todo el respeto Por la persona Estoy hablando y calificando Un jugador Pero para mí sería Desilusionante Que un jugador Con el presente De Jaros Santiago Mosquera Que de verdad No se ha podido consolidar En el Profesionalismo Llegara A este equipo Del Polilla Cuando el Polilla Lo que está pidiendo son Jugadores de jerarquía Y para mí Ustedes me podrán poner ahí ¿Qué opinan? El señor Jaros Santiago Mosquera Está lejos De eso ¿Ok? Esperemos De mi parte Yo les digo Yo no quiero que llegue Vamos con lo de Van Vergara Pero antes Recuerden Farisports Todo en indumentaria deportiva Si quieren alguna Camiseta del equipo Gorras Lo que sea Ahí lo encuentran También de clubes Selecciones Al más Bajo costo Y la IPTV Pregunten por esa IPTV Yo la uso La mejor Plataforma Pantalla Que te trae el fútbol Colombiano La Eurocopa completa La Copa América También Series Películas De todas las plataformas Tiene un costo Para Colombia Para el exterior Quien compra el exterior Tiene otro costo Pero igual Son precios muy bajos Escriban ya Al Whatsapp 304-143-9357 Y dicen que van de la Mechita Bueno Polilla habló de Van Vergara Muchachos Hoy con el corrillo de Mado Damos el crédito Yo quiero que escuchen Este pedacito Porque voy a rematar Lo que dijo Polilla No me demoro nada Ya regreso Jorge Si usted habla De Duván Vergara Es porque ahí La presidenta Y don Tulio Y la gente Ya ligada Directamente al equipo Le brindan esa opción ¿Está realmente cerca Esa posibilidad? Bueno Lo primero que teníamos Que Que tener en cuenta Si él Tenía posibilidad De ir a México Era imposible Y bueno Aparentemente Por lo que tengo entendido En el club Le comunicaron Que no iban a contar con él Y bueno Yo creo que la posibilidad De que vuelva a América Era bastante factible Por lo menos Había una chance Y yo sé que en el club Están haciendo Todo lo posible Para que él pueda regresar Así que bueno Ojalá Veremos A ver como Como se pueda dar Escucharon al Polilla Confirmando Una información Que le entregamos Hace Tres semanas Con nuestro amigo Juan Carlos Garay Que cubre Rayados de Monterrey Cuando nos decía Dubán Ben Gara No se va a quedar Enrayados Van a buscarle Otro equipo Y pueden Inclusive Rescindir el contrato Hay interés De recibir un pago Claramente Pero la situación Ha cambiado Y Polilla Está confirmando Algo América Está haciendo Todo para Traerlo Ojo Lo habíamos Dicho También Está confirmado La situación Cambió Enrayados El cupo Estranjero Está lleno No cuentan Con él Hoy suben Sus redes Imágenes De haciendo Entrenamientos De él Haciendo Entrenamientos Personalizados No está En la Pretemporada Así que Si América Quiere ir Por él Obviamente Tendrá que Pagar Pero el Jugador Quiere venir Su Representante Dijo Si llega A Colombia Es América Por ahora No piensa En volver Ya Lo de Querétaro Está ahí Nada No ha pasado Nada El profesor Juan Carlos Osorio Así que Bueno Esperemos Ojalá se dé Porque soy Mechitero Que usted Quiere Dubán Quiere Y todos Queremos Listo Lea sus comentarios Si les gustó El video Like Si no Dislike No hay problema Suscríbanse Compartan Y hasta pronto No hay problema No hay problema